Año de 1985 Queda un grato recuerdo de mi gran hermano Pedro Eran tiempos de creencia en la de mi agua tembala La muerte como una fiera por donde miera se echaba Salíamos de Tapachula con dirección al Molonga En aquella noche oscura siempre estará en mi memoria En aquella noche fría cerca de Retagualeo Tú me salvaste la vida mi estimado hermano Pedro Lo que quieran con mi hermano lo tomo en su lugar Ante aquel grupo armado así te oí declarar Al día siguiente mi hermano ya para meterse el sol Llegaste sano y salvo que solo Dios te protegió En este tiempo final faltan hombres como tú Que estén dispuestos a dar su vida por mi Jesús Dios te bendiga mi hermano y a tu nación tan hermosa Tú si eres un fiel cristiano sigue con rumbo a la gloria Tuve un amor pasajero que creí que era sincero Todo el cariño le tuve le di el corazón entero Aquel amor que me daba para ella era un juego Y me di cuenta que jugaba con mi amor Y me di cuenta que jugaba con mi amor Ay que dolor tan profundo me dejó el pecho herido El corazón destrozado no sentía sus latinos Todo quedó en el olvido porque un amor divino Me ha levantado y curado el corazón Me ha levantado y curado el corazón Quiero hablarles de este amor que es verdadero Solo Dios puede darles de este amor sincero Solo Dios puede darles de este amor sincero Que ha curado las heridas que me abrieron Quiero hablarles de este amor que es verdadero Solo Dios puede darles de este amor sincero Que ha curado las heridas que me abrieron Solo Dios puede darles de este amor sincero Es el remedio para todo mal de amor Es el remedio para todo mal de amor Si es un gurín Ay que dolor tan profundo no sentía sus canciones Y que me ayuda a nadie más que me abrieron Desde niño fue creciendo al lado del Evangelio Aquellos bellos recuerdos son tan hermosos momentos Aquel consejo del viejo lo guardó en su pensamiento Nunca te alejes le dijo y sigue en el buen camino Pero a lo largo del tiempo la pobreza fue creciendo Como tenía talento se fue a buscar el dinero Y con el paso del tiempo él ganó fama y dinero Pero no se daba cuenta que algo estaba sucediendo Y era que el vicio maldito ya lo estaba consumiendo Pasaron algunos años se fue acabando el dinero Solo y triste ha quedado pues los amigos se fueron Aquel consejo del viejo recordó en su pensamiento Nunca te alejes le dijo y sigue en el buen camino Pero a lo largo del tiempo la pobreza fue creciendo Como tenía talento se fue a buscar el dinero Por no confiar en el viejo cuando le daba el consejo Ahora se encuentra perdido y está muy arrepentido Dice la historia que oyeron por no aceptar el consejo Pero a lo largo del tiempo la pobreza fue asegurado Fumbo una pequeña aldea, caminaba en Nazareno A visitar a un amigo, que se hallaba muy enfermo Antes de llegar al sitio, ya su amigo estaba muerto Cuando se acercó a aquel sitio, parta torre presurosa Y se postra dolorosa, a los pies del Nazareno Parecía que hubiera estado, mi hermano no hubiera muerto Donde le pusiste dijo, que al sepulcro caminaron Sobre la tumba una piedra, que a su orden la quitaron Marta dice cuatro días, hace que fue sepultado No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios Lázaro sanguera dijo, y tembló el firmamento Se incorporó a aquel cadáver, Lázaro ya no era muerto Soy resurrección y vida, a los que me han aceptado Y es que muchos están muertos, y es por causa del pecado Pecador si tú creyeres, también serás levantado Oh 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 ! Casi se levantó... Música Me das cariño y amor, te quiero con el corazón, mi linda esposa Y cuando siento tu calor, le pido siempre a mi señor Que no me dejé Te quiero hoy agradecer, porque eres tu la gran mujer Te doy las gracias por estar conmigo Sin ti yo no quiero vivir Pues siempre quiero compartir y darte todo mi cariño Esposa mía, quiero estar siempre a tu lado Vivir en Cristo, ir de su mano Esposa mía, voy a estar siempre a tu lado Y siempre te voy a tener Un gran amor Esposa mía, quiero estar siempre a tu lado Vivir en Cristo, ir de su mano Esposa mía, voy a estar siempre a tu lado Y siempre te voy a tener Un gran amor Música 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 Cuando me vaya, este mundo tan perdido Voy a pedirle, voy a pedirle, que canten una canción Música Música Una alabanza, se escucha en el alto cielo Porque he partido, a una vida mejor Música Música Cuando me vayan, les pido que no me olviden Música Y que no olviden, vivir siempre con amor Música Nunca se alejen, del amor de Jesucristo Porque el promete, reunirnos en su mansión Cuando me vayan, les pido que no me olviden Música Música Y que no olviden, vivir siempre con amor Música Música Nunca se alejen, del amor de Jesucristo Porque promete, reunirnos en su mansión Música 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 ¿Por qué no quieres que el Señor te cambie? Música ¿Por qué le miras tu alma perdida? Música Si el solo quiere darte una salida Música Música Cuando decidas entregar tu vida Música Música Recuerda que el tiempo se termina Música Y puede ser que nunca llegue el día Música Música ¿Por qué razón, no has querido aceptar a Dios? Si con amor te la ha pagado en la cruz, ¿por qué razón no has podido darle el corazón? Escúchalo, que él está esperando ¿Por qué razón no has querido aceptar a Dios? Si con amor te la ha pagado en la cruz, ¿por qué razón no has podido darle el corazón? Darle el corazón, escúchalo, que él está esperando Hermano quiero que me escuches, que no descuides más tu vida Porque el Señor está llamando, y está muy cerca, y a su venida Hermano ten mucho cuidado, con lo que ahora está pasando Pues al final se está acercando, quien quiere guiarte bien preparado No te vayas a quedar cuando Él venga, cuando la iglesia desaparezca No te vayas a quedar solo y perdido, confía en Cristo y ya no duerma Hermano quiero que me escuches, que no descuides más tu vida Porque el Señor está llamando, y está muy cerca, y a su venida Hermano ten mucho cuidado, con lo que ahora está pasando Hermano ten mucho cuidado, con lo que ahora está pasando Y hasta el final se está acercando, y Él quiere guiarte bien preparado No te vayas a quedar cuando Él venga, cuando la iglesia desaparezca No te vayas a quedar solo y perdido, confía en Cristo y ya no vuelvas Que triste es vivir, perdido en este mundo Por causa del alcohol, siento un dolor por el mundo He perdido mi hogar, lo he perdido todo Yo quiero regresar, a volver a tomar, porque es algo muy duro Al recapacitar, la vida que tenía, yo era muy feliz Así era mi vida, al lado de Jesús, todo era alegría Pero aquel licor, me vino a destrozar, y me cambió la vida Yo quiero regresar, aquellos días felices Y quiero prometer, hacer lo que me dices Quiero que en mi hogar, siempre haya alegría Perdóname Señor, yo sé que fue mi error Pero aquí está mi vida Al recapacitar, la vida que tenía, yo era muy feliz Así era mi vida, al lado de Jesús, todo era alegría Pero aquel licor, me vino a destrozar, y me cambió la vida Yo quiero regresar, aquellos días felices Y quiero prometer, hacer lo que me dices Quiero que en mi hogar, siempre haya alegría Perdóname Señor, yo sé que fue mi error Pero aquí está mi vida Año mil novecientos, ochenta y cinco por ciento Me queda un grato recuerdo, de mi gran hermano Pedro Eran tiempos de creencia, en la veña Guatemala La muerte como una fiera, por donde en viera se echaba Salíamos de Tapachula, con dirección al Molonga En aquella noche oscura, siempre estará en mi memoria En aquella noche oscura, cerca de Retagualeo Tú me salvaste la vida, mi estimado hermano Pedro Lo que quieran con mi hermano, yo tomaré su lugar Ante aquel grupo armado, así te oí declarar Al día siguiente mi hermano, ya para meterse el sol Y irás de sano y salvo, solo Dios te protegió En este tiempo final, faltan hombres como tú Que estén dispuestos a dar su vida por mi Jesús Dios te bendiga mi hermano, y a tu nación tan hermosa Tú si eres un fiel cristiano, sigue con rumbo a la gloria Tuve un amor pasajero, que creí que era sincero Todo el cariño le tuve, le di el corazón entero Aquel amor que me daba, para ella era un juego Y me di cuenta, que jugaba con mi amor Y me di cuenta, que jugaba con mi amor Ay que dolor tan profundo, me dejó el pecho herido El corazón destrozado, no sentía sus latinos Todo quedó en el olvido, porque un amor divino Me ha levantado y curado el corazón Me ha levantado y curado el corazón Quiero hablarles de este amor que es verdadero Que ha curado las heridas que me abrieron Solo Dios puede darnos este amor sincero Es el remedio, para todo el mal de amor Es el remedio, para todo el mal de amor Quiero hablarles de este amor que es verdadero Que ha curado, para todo el mal de amor Que ha curado, las heridas que me abrieron Solo Dios puede, darnos este amor sincero Es el remedio para todo mal de amor Es el remedio para todo mal de amor Desde niño fue creciendo al lado del evangelio Aquellos bellos recuerdos son tan hermosos momentos Aquel consejo del viejo lo guardó en su pensamiento Nunca te alejes le dijo y sigue en el buen camino Pero a lo largo del tiempo la pobreza fue creciendo Como tenía talento se fue a buscar el dinero Y con el paso del tiempo Él ganó fama y dinero Pero no se daba cuenta Que algo estaba sucediendo Que era que el vicio maldito Ya lo estaba consumiendo Pasaron algunos años Se fue acabando el dinero Solo y triste ha quedado Pues los amigos se fueron Aquel consejo del viejo recordó en su pensamiento Nunca te alejes le dijo Y sigue en el buen camino Pero a lo largo del tiempo la pobreza fue creciendo Como tenía talento se fue a buscar el dinero Por no confiar en el viejo Cuando le daba el consejo Ahora se encuentra perdido Y está muy arrepentido Triste la historia que oyeron Por no aceptar el consejo Y está muy arrepentido Al tiempo de Dean